La mañana de este lunes se llevó a cabo la incorporación de 93 niñas y niños de 4 centros infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Tulcán. Nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social tenemos algunas modalidades de atención a los niños, en este caso tenemos CBBs y CNHs. La graduación de 4 centros educativos de niños que ya se van a graduar, que ya van a cumplir más de 3 años, en donde el MIES y las educadoras y las coordinadoras les han dado la atención de vida a los niños en lo que respecta educación, en lo que respecta también nutrición por parte del Estado ecuatoriano. Y hoy es el día de la graduación para que ellos pasen ya a la educación formal en lo que respecta al Ministerio de Educación. La preparación es de desarrollarle la motricidad en lo que respecta atención, en lo que respecta también nutrición y en lo que respecta estimulación temprana al niño. Esto lo hacemos con el fin de que el niño tenga las capacidades correctas para que él se pueda desenvolver de mejor manera en la escuelita. Por su parte, los padres de familia que estuvieron presentes en esta incorporación mencionaron estar orgullosos del logro obtenido por sus hijos. Excelente, muy buenas las profesoras, los tratan bien, son muy atentas, emocionados, felices, que es el primer logro y que siga hacia adelante, hasta que tenga más títulos, cuando sea más grande. Buenas profesoras, no bien, no alegres, feliz, contenta por ver a mi hijo, gratis. Una educación buena, magnífica y creo que yo, tal vez por algo, el centro de Civebe, Los Pupitos, es uno de los primeros que se encuentra aquí en la provincia. Es un gusto bien grande porque mi chiquita se va a incorporar en este día. La alegría y emoción de niños de tres años, padres de familia y autoridades que estuvieron presentes en esta ceremonia, fue evidente en el auditorio del CNE. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.